Bueno, esta noche es una noche muy especial porque es la noche de San Juan y siempre se han armado hogueras y la gente trata de dejar las cosas malas que te vienen pasando y tratar de renovar energía y ponernos con energía positiva para los deseos y las cosas que queremos para próximamente. ¿Qué nos va a contar desde el escenario? ¿Nos va a contar algunas de esas leyendas? ¿Algunas de esas tradiciones? ¿Qué nos va a recitar? Exacto, les voy a contar una leyenda porque esta noche siempre se reúne la gente alrededor de la fogata y siempre hay leyendas y cosas, o sea, mi abuela en su época eran españoles, se hacía mucho en España, en el campo, se armaban las fogatas y se hacían muchos cuentos, muchas leyendas, se pedían los nuevos deseos, se tiraba todo también lo que no queríamos que siguiera pasando más. Esta celebración que recorre el mundo de diferentes maneras, con diferentes expresiones, parece haber hecho carne en Atlántida porque estuvimos el año pasado, estamos en este, se nota, sin lugar a dudas, mucho más público. Se nota mucho más público que inclusive para poder girar alrededor del fogón lo veo difícil porque está todo el mundo que está como más apretadito y está buenísimo eso. Muchos más deseos, muchos más papelitos al fuego. Muchos más deseos, muchos más papelitos, inclusive ahora, mientras estoy esperando, se acerca la gente, ¿qué deseos pongo en el papelito? Pongan los deseos que queremos que se cumplan, que queremos que más adelante venimos acá para energizarnos con el fuego, con la gente, con la música. Me parece que está todo muy bueno eso. Y decir que tu regazo de pasión se disuelve cuando ve la luz del día.